Hola, Piscis. Hoy es jueves 17 de septiembre de 2020 y, por cierto, hoy voy a hablarte de cuándo puedes hacer la famosa ducha de sal para quitar energías negativas, desprenderte de envidias que están en el ambiente y cosas que nos van cerrando el camino. Así que es un poderoso abre caminos y, además, muy sencillo. Permanece atento o atenta a este vídeo y después te cuento todos los detalles. Debido a la posición astral de hoy, notarás o percibirás situaciones nuevas, distintas, debido al entorno social y familiar en el que cohabitas. Todo sucederá a su tiempo y momento perfecto en la vida. No te esfuerces demasiado por conseguir tus objetivos amorosos porque lo que está para ti llegará cuando menos lo estés esperando. Y lo mismo pasa si ya tienes una pareja estable. O sea, no quieras esforzarte más tú que tu pareja porque, al final, todo va a acabar siendo de la forma en la que tiene que ser, con amor, con armonía y con cariño. Acuérdate que durante esta etapa lo que sucede es lo que mejor te conviene que suceda si sabes canalizar la energía de una forma adecuada. Y eso lo comprobarás muy, muy pronto. Hay una vuelta o un regreso a tu lado de alguien que pudo marcharse un poquito enojado o enojada o con cierto estado de decepción hace algún tiempo. Puede tratarse de un amigo o amiga o incluso de algún amante ocasional. Todo es posible ahora con la posición planetaria que está sucediendo en los cielos en estos días. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si tus problemas de salud están relacionados con el insomnio, como puede haberte ocurrido en algunas ocasiones recientes, hoy vas a poder dormir felizmente. Trata de ir dejando poco a poco los somníferos e induce tu sueño de forma natural. Una infusión de tila, por ejemplo, antes de irte a la cama, es un buen remedio. Darte una ducha con contrastes de frío y calor antes de irte a dormir también. Aunque con lo de la ducha de sal ya verás que los requisitos no lo permiten. Bueno, ya lo entenderás. Pero, por ejemplo, intentar hacer algo que te ayude a descansar, genial para tu salud. En cuanto al tema laboral, haz acopio de tu sentido del equilibrio y del tacto social antes de dar un paso crucial en tu empresa. No es el periodo mejor para los cambios bruscos de trabajo, sino para el tiempo de considerar opciones, estudiar posibilidades y planear el futuro con consciencia. Combina tu intuición tradicional con tu experiencia y te sentirás súper bien. Para el tema económico financiero, toma precauciones para que el dinero no se te escape de las manos, pues tienes tendencia a una fuerte situación de apego y a querer comprar cosas impulsivamente. Y esto puede llevarte, obviamente, a incurrir ahora en unas deudas y adquirir objetos costosos que no es que no sean solamente prácticos, sino en el hecho de que no los vas a necesitar en unos meses. Entonces, ¿para qué vas a complicarte? Para el tema del amor, la vibración planetaria que está envolviendo a tu signo en este ciclo es muy positiva para ayudarte a encontrar soluciones a situaciones sentimentales embarazosas. Si además estás pasando por un trance con tu pareja en el que consideras que es importante dejar algunos temas en claro, aclarar algunas situaciones verdaderamente vitales, este es un punto en el que vas a tener que tener esa conversación. Será una conversación desde la armonía, desde la productividad de querer ir a más, de querer tener una sensación de, pues eso, valga la redundancia de productividad emocional, de la situación que pueda generarse con gran estima. O sea, desde el amor y para el amor, claro. En cuanto a si estás soltero o soltera, tu personalidad y temperamento atrae el romance a tu lado y pronto estarás en medio de una intensa historia de amor que será verdaderamente positiva, verdaderamente bonita. En cuanto al tema energético, tu energía está muy alta. De hecho, de la mañana a la noche tienes una clave clarísima de energía elevada, lo cual te va a permitir que no te agotes a lo largo del día y que te cunda el día de actividades. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la expansión de tu visión panorámica de la realidad y, por lo tanto, tu empatía, tu capacidad de ponerte en el lugar ajeno, en el lugar del otro. También ten cuidado con descuidar tus asuntos personales por estar atendiendo a lo que no sea de tu incumbencia, porque ahí podrías tener algún tipo de problema, no porque seas entrometido o entrometida, que no lo eres, sino porque lo puedan interpretar así los demás. Así que, cuidadín, cuidadín con eso. Y también ten cuidado con las actitudes apáticas, con el desánimo, que hoy no estará muy vigente porque tienes la energía muy alta, pero sobre todo son las apatías y el desánimo con respecto a terceras personas. Pues que te estén contando algo y que se te note en la cara, que te da absolutamente igual lo que te estén contando. Así que, por lo menos, procura, pues por decoro, que no se note, que te da igual algunas cosas. De gente desconocida, que la gente a la que aprecias, obviamente sí que le prestas atención. Para los estudiantes, hoy tienes un día muy práctico, muy centrado en estudiar de forma muy sencilla y la verdad es que tienes una productividad maravillosa. Vamos, prácticamente en un pispás solucionas el trabajo, en el sentido de los estudios y no tienes ningún tipo de problema, ningún tipo de conflicto. La verdad es que hoy para estudiar, muy, muy bien. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día encantador, muy agradable, muy feliz y además os lleváis muy, muy bien con personas en común, que eso es algo, vamos, casi casi milagroso. En segundo lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día fascinante, muy agradable, con una actitud muy positiva y favorable. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día en el que verdaderamente se colma de alegría, se colma de actitud positiva y de capacidad de liderazgo, la capacidad de ver más allá de lo que se observa. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Y bien, ahora contarte lo de la ducha de sal. Bien, para los que no sepáis lo que es, os dejo un vídeo, un enlace, abajo en la caja de descripción de este mismo vídeo y en el primer comentario de los vídeos. Te bajas hasta abajo a los comentarios y ahí estará además fijado, en fijo, el vídeo con las instrucciones. Para los que ya lo habéis hecho alguna vez, pues se tiene que hacer hoy, jueves, a lo largo del día. En este caso, en este mes, si puede ser más cerca del mediodía, mejor. Pero vamos, que tampoco, o sea, que puede ser por la tarde si no tienes tiempo, cuando sea esa hora en tu país. O sea, tú cuando en tu país ya sea mediodía, hasta la tarde-noche ya se puede hacer. Si ya en tu país es viernes porque lo estés escuchando tarde o porque estés en otro continente, pues por la diferencia horaria que vete a saber tú qué, ya es más recomendable esperar al mes siguiente, ¿ok? Entonces es muy bueno hacerlo hoy jueves, que además entra la luna nueva, que hay una posición astrológica maravillosa, que por ejemplo, cambiamos de signo, pasa la luna a otro signo y entonces es un día muy, muy bueno para hacer esa ducha de sal y quitar todas las energías negativas que hayamos estado arrastrando por lo menos en estos últimos meses. Te dejo las instrucciones abajo, no me alargo más para que tengas todos los detalles. Y para aquellos que ya la habéis hecho alguna vez y hace muchos meses que no escucháis las instrucciones, yo te recomendaría que las vuelvas a escuchar, aunque ya te las sepas, porque a veces con dar por hecho un paso hay gente que lo altera y luego le pone otra cosa y luego pues le acaba saliendo de forma distinta. Así que nosotros damos la receta más sencilla y la forma más práctica de hacerle también la más efectiva. Así que nada de añadirle florituras y cosas porque funciona tal y como lo hemos explicado. Así que de vez en cuando no viene mal volver a escuchar los pasos. Ahí te lo dejo. Que tengas un día fantástico. ¡Hasta mañana!